El papel ya es una la verdad, está ahí, está en el papel y uno la puede ver y se transformó en tinta de repente que es algo que uno si quiere puede agarrar una goma y borrarla, pero ya se puede tocar y parece mentira, a mí me sirve por ahí, cuando te haces una pregunta, ¿qué quiero yo para mis próximos tres meses? y lo escribís en una hoja y lo lees al mes y medio y te das cuenta si más o menos estás siendo fiel a tus caminos o por lo menos te das cuenta si tus caminos cambiaron y por qué pero es muy loco, bajarlo al papel es muy loco, bajar, planificar la vida en un papel es muy loco y expresarlo también Yo voy a empezar a hacer con el anotador que viene y luego necesitaré más y más, ojalá Ojalá, claro, seguro, como Fahrenheit de Bradbury que también queman todos los libros ya no había lugar, buenísimo